Información importante. Bueno, Estados Unidos ha advertido, el Pentágono específicamente ha advertido que el repliegue ruso de las cercanías de Kiev no es real. El día de hoy Rusia, y eso se los comentamos, anunció después de la mesa de diálogo que, bueno, iban a ser un repliegue muy importante de dos ciudades. La que más llamó la atención obviamente es la capital, Kiev, donde en ese repliegue lo confirmó también el Reino Unido, lo confirmó Estados Unidos. Hay algo de movimiento, algo de repliegue, pero cuando revisan, pues realmente lo que movilizaron no parece un repliegue, sino parece más bien un reacomodo. Cuando salen, pues vamos a decir unas cuantas, un número pequeño de unidades militares, así textual como lo dice el Pentágono, dice, sale un número pequeño de unidades militares en la última jornada de las proximidades de Kiev. Descarta, o sea, así lo ve, por lo menos el Pentágono así es como lo ve, descarta que la retirada sea real, o sea, pues que es una falsa retirada. Ajá, exactamente, nada más lo que creen que está pasando es una reubicación, o sea, se están acomodando para que en el momento que les den el banderazo vuelven a empezar, igual de manera más agresiva, pero la cuestión es que no se ha movido en realidad, de hecho el mismo gobierno ucraniano Zelensky dice que ellos no van a bajar la defensa. Exactamente, el mensaje inmediato después de este anuncio por parte de Rusia dijeron los ucranianos, nosotros seguimos en el mismo modo de defensa, en ese tema no vamos a confiarnos, ¿no? Como quiera desde diferentes partes del mundo le avisaban a Ucrania, cuidado, no te confíes en ese tema, creo que se toma en cuenta tal vez esta información, y ahora con las imágenes de satélite, pues aseguran los movimientos, se confirman como falsos. Ajá, exactamente, justo lo mismo que hicieron antes de que dijeran que no iban a entrar, ¿no? Decían, ya nos vamos, ya nos vamos, se salieron, no sé, un 1%, no sé cuántos, y luego se volvió. De hecho hicieron el mismo truco, o sea, unos cuantos días antes, ¿no? Salieron, sacaron unos cuantos tanquecitos, echaron las imágenes ahí, miren, ya nos estamos saliendo, y los medios rusos ahí, miren, miren, ya nos salimos, ya se están saliendo, y no sé qué. Al otro día, invasión masiva, incluso con más gente, porque recordar que llegó más gente por Bielorrusia de lo esperado, entonces, pues realmente esto no nos dice absolutamente nada, qué bueno que las mesas de diálogo estén dando algo de resultado, pero sinceramente es un resultado a todas luces, pues falso, ¿no? Donde las intenciones, pues todavía no quedan claras hacia dónde van, pero probablemente a seguir avanzando, a seguir intentando tumbar la capital. Y bueno, en la Casa Blanca sí, con la misma idea, que estas pláticas no van a llevar a nada, porque si Vladimir Putin quisiera que se acabara la guerra, lo haría inmediatamente. Claro, haz una llamada, ¿no? Secretario de Defensa, oye, sácame todo a las unidades militares, o al que esté ahí encargado, sácame todo, y se sale inmediatamente, sin problema. Obviamente no, no hay una intención real.